La Palabra Diaria, Viernes 24 de Febrero del 2023 Del Libro de Isaías Esto dice el Señor Dios Grita a pleno pulmón, no te contengas Alza la voz como una trompeta Denuncia a mi pueblo sus delitos A la casa de Jacob sus pecados Consultan mi oráculo a diario, desean conocer mi voluntad Como si fuera un pueblo que practica la justicia Y no descuida el mandato de su Dios Me piden sentencia justa Quieren acercarse a Dios ¿Para qué ayunar si no haces caso? ¿Mortificarnos si no te enteras? En realidad, el día de ayuno Hacéis vuestros negocios y apremiáis a vuestros servidores Ayunáis para querellas y litigios Y herís con furibundos puñetazos No ayunéis de este modo Si queréis que se oiga vuestra voz en el cielo ¿Es el ayuno que deseo en el día de penitencia Inclinar la cabeza como un junco Acostarse sobre el saco de ceniza? ¿A eso llamáis ayuno? ¿Día agradable al Señor? Este es el ayuno que yo quiero Soltar las cadenas injustas Desatar las correas del yugo Liberar a los oprimidos Quebrar todos los yugos Partir tu pan con el hambriento Hospedar a los pobres sin techo Cubrir a quien ves desnudo Y no desentenderte de los tuyos Entonces surgirá tu luz como la aurora Enseguida se curarán tus heridas Ante ti marchará la justicia Detrás de ti la gloria del Señor Entonces clamarás al Señor Y te responderá Pedirás ayuda y te dirá Aquí estoy Palabra de Dios Un corazón quebrantado y humillado Tú, Dios mío, no lo desprecias Misericordia, Dios mío, por tu bondad Por tu inmensa compasión borra mi culpa Lava del todo mi delito Limpia mi pecado Un corazón quebrantado y humillado Tú, Dios mío, no lo desprecias Pues yo reconozco mi culpa Tengo siempre presente mi pecado Contra ti, contra ti solo pequé Cometí la maldad en tu presencia Un corazón quebrantado y humillado Tú, Dios mío, no lo desprecias Los sacrificios no te satisfacen Si te ofrecieron holocausto No lo querrías El sacrificio agradable a Dios Es un espíritu quebrantado Un corazón quebrantado y humillado Tú, Dios mío, no lo desprecias Un corazón quebrantado y humillado Tú, Dios mío, no lo desprecias Del Santo Evangelio según San Mateo En aquel tiempo Los discípulos de Juan se le acercan a Jesús Preguntándole ¿Por qué nosotros y los fariseos Ayunamos a menudo Y en cambio tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo ¿Es que pueden guardar luto Los amigos del esposo Mientras el esposo está con ellos? Llegarán días en que les arrebatarán al esposo Y entonces ayunarán Palabra del Señor Corazón para Dios Hacerle espacio a Dios en nuestra vida y en nuestro corazón Mientras el novio, que es Jesús, estaba con ellos No había necesidad de hacerle espacio Cuando él no está más Es necesario hacerle espacio Para que las cosas de este mundo No terminen llenando el corazón Dios quiere que el corazón del hombre sea solo para él Pero para ello es necesario Vaciarlo de todo Lo que se va llenando Y se le quita espacio A Dios